Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así ¿Crees me iba a quedar por ti llorando? Esa no soy yo, que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú, el idiota eres tú Y te aviso la cara que dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no Tú te la comiste y me dijiste Que ni siquiera hiciste de vestirte Pero te conozco sin lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste No, 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 no Le dije mi blusa favorita Pero no se le vi tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creí que me iba a quedar por ti llorando Esa no soy yo, que te iba a aguantar Cada culo que te enamoró Te cuento, no eres tú Soy yo, sí, porque tú, el idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí no No, 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 no No, 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 no Esa yo es pa' ti, es pa' ti Así que bye Bye, 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 bye Yeah, yeah, yeah Como ven Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí bye, 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 bye Me dio un bye, bye Bye, bye, you know Bye, bye, bye Esa ley de invadía Es para ti Así que bye, bye Bye, 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 bye Que sale de patrías Para ti Hasta la tarde Hasta la tarde Amén Amén Mi ago